Dentro del marco de política de niñez y adolescencia que se viene desarrollando por nuestro municipio a través de la Secretaría de Salud y Acción Social, también nos encontramos con el programa Envión. Dentro del programa Envión hoy contamos con 5 equipos técnicos, 20 tutores y 200 participantes dentro del distrito de Maipú, Las Armas y muy próximo Santo Domingo. Este proyecto del Envión Productivo fue un trabajo en territorio que realizamos con las diferentes instituciones públicas y privadas. Este proyecto fue compartido con el área de producción, con el doctor Jorge Cereceda, donde veíamos la necesidad que nos faltaba trabajar, un hincapié fundamental que es la familia. Dado a estos trabajos que realizamos conjuntamente con un relevamiento del centro de día y el programa Envión, vimos la posibilidad que Maipú tiene todas las herramientas de recurso humano y recursos y delicios para poder llevar adelante. Contamos con INTA aquí a nivel local, el centro de formación profesional, como decía recién Verona también, y el SEAT, lo que es la parte agropecuaria de las armas. Es por ello que el licenciado Berardi, que es el coordinador provincial de programas, en este caso el programa Envión, y el doctor, que es el ministro de Desarrollo Social, Ferré, nos pidieron respaldar este proyecto que muy pronto nos van a estar visitando nuestra localidad. El lanzamiento oficial se va a hacer en Maipú próximamente, donde va a haber una persona responsable con su equipo de trabajo y vamos a armar la parte productiva. Cuando decimos el envión productivo, ya el solo hecho de tener un proyecto de vida, de terminar la primaria, de terminar el secundario, un nivel terciario, también poder generar su propio recurso a través de una huerta, a través de conservantes, a través de un proyecto personal que pueda compartirlo con la sociedad, esto nos va a servir. Porque no queremos una población estancada o de trabajar solamente con el niño, sino también con la familia que nos puede llegar a proyectar un Maipú totalmente diferente y con un crecimiento en lo que es el área productiva. La verdad que estamos muy contentos en esta altura del año, estamos al mes de junio, julio, seis meses de lo que va del año, y venimos con varias propuestas y varios proyectos. Dentro del envión productivo, que nosotros ya venimos trabajando, tenemos la parte comunitaria, donde articulamos con diferentes instituciones, instituciones, tanto públicas como privadas, del área municipal, como de instituciones educativas, donde se hacen arreglos de maestranza, donde se hacen pintura, todo lo que es la parte de reciclado, que esto lo hacen los tutores con el equipo, recuperando también todo lo que es los paredones de nuestra localidad, que esto nos hace una ciudad más limpia. Ojalá que todos tomemos conciencia, todos podamos darle el espacio a estos jóvenes, la localidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, que tanto se lo merecen, porque el joven va a ser el futuro de nuestro del mañana, en todas las instancias, tanto política, social, cultural, y esto es lo que queremos abordar. Por eso, nuestra mesa de trabajo, que articulamos con el área de cultura, deportes, producción, obras públicas, desarrollo social y salud, y presidida por el Intendente Municipal, queremos que los jóvenes apuesten a Maipú, queremos que los jóvenes proyecten cosas para Maipú, y es por eso que de nuestra área de desarrollo social, tenemos todo el respaldo para realizarlos y esperarlos, en la Capilla San José, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, o aquí en la Secretaría de Salud y Acción Social, en Rivadavia 455, al lado de la municipalidad, para todas las propuestas, todos los proyectos o todas las inquietudes que ustedes, como jóvenes, tengan, nosotros poder acompañarlo en el proceso de desarrollo y finalizado de esta tarea.